Tropita el bebo Voy a prender la estufa Y me voy a군 Voy a prender la estufa Y me voy a cocinar Algo que a ti te gusta Te voy a preparar Yo sé que a ti te gusta y te laden caliente Yo sé que a ti te gusta y te laden caliente Violeta, eso a ti te siente Eso a ti me emociona Eso a ti te enciende A ti te enciende A ti te enciende A ti te enciende Tú sabes que sirve Voy a prender la estufa Te voy a cocinar Te voy a prender la estufa Te voy a cocinar Algo que a ti te gusta Te voy a preparar Algo que a ti te gusta Te voy a preparar Yo sé que a ti te gusta Que te la den caliente Yo sé que a ti te gusta Que te la den caliente Eso a mí me emociona Y eso a ti te enciende Eso a mí me emociona Eso a ti te enciende A mí me enciende A mí me enciende A mí me enciende Tú sabes que sirve Vamos Mariel, el chorito Prende la estufa Prende la estufa Prende la estufa Prende la estufa Que eso a mí me gusta Prende la estufa Prende la estufa Prende la estufa Que eso a mí me gusta Prende la estufa Prende la estufa Que eso a mí me gusta Prende la que prende la Prende la estufa Otra vez Voy a prender la estufa, te voy a cocinar Voy a prender la estufa, te voy a cocinar Algo que a ti te gusta, te voy a preparar Algo que a ti te gusta, te voy a preparar Oye, Harry, yo sé que a ti te gusta Que te la den caliente Yo sé que a ti te gusta Que te la den caliente Eso a mí me emociona Eso a ti te enciende Eso a mí me emociona Eso a ti te enciende A mí me enciende A mí te enciende A ti te enciende Tú sabes qué, Silvio Me gusta mi orquesta Nuevecito, la estufa prendía Nuevecito Mi loca es chivo, fría y el lobby Viene mujer y dice Nenoguira Sabroso Moreta Ni le asista allá en Nueva York Que esto está sabroso Me gusta mi orquesta La estufa prendía Mujeres, oigan como el coro Acérquese un chingo Voy a prender la estufa Te voy a cocinar Voy a prender la estufa Te voy a cocinar Algo que a ti te gusta Te voy a preparar Algo que a ti te gusta Me voy a preparar Yo sé que a ti te gusta Que te la den caliente Yo sé que a ti te gusta Que te la den caliente Eso a mí me emociona Y eso a ti te enciende Eso a mí me emociona Y eso a Páralo ahí Páralo ahí Gracias, gracias Los quiero Muy fuerte Muy caliente Que lutan esas mujeres Es terrible Qué bueno